Cuéntenos cómo fue la operación de rescate. Sí, el Ocean Viking ha rescatado a 228 náufragos en cuatro operaciones diferentes en menos de 24 horas, desde ayer por la tarde hasta hoy a media mañana. Hablando de la primera operación de rescate, el sábado por la tarde, ayer, nuestro barco recibió un correo electrónico de Alan Fon, en el que se informaba de una embarcación en peligro en la región de búsqueda de Malta. El Ocean Viking ha modificado su rumbo y ha comenzado a buscar la embarcación en peligro, y nuestros equipos han localizado la embarcación de madera en dificultades y procedieron a su rescato. Alrededor a las 18 de ayer, y ayer por la tarde, nuestro barco recibió otro informe de una embarcación en peligro desde Alan Fon, y menos de una hora después de la medianoche, Ocean Viking ha encontrado el barco en problemas, y alrededor de la dos de la madrugada, 88 supervivientes fueron llevados a salvo al Ocean Viking. Esta mañana, el Ocean Viking ha encontrado un pequeño barco de madera, ha testado desde el puente, y tras de una rápida evaluación, nuestro equipo ha comprobado que la embarcación estaba en peligro, con riesgo inminente de hacer agua, y han procedido a rescatar a 22 personas. Entre ellas, seis menores están acompañados. Y después de esos tres rescates, la Ocean Viking ha realizado esta mañana un cuarto rescate en aguas internacionales, 25 personas fueron rescatadas de una embarcación de fibra de vidrio en peligro, siempre en la región de Search and Rescue, Maltés, de rescate. Y cuéntenos, ¿cuáles son las condiciones de los migrantes y sus nacionalidades? Brevemente, por favor. Sí, los náufragos rescatados en la primera y última operación de salvamiento procedían de tres países principales de origen, Egipto, Siria y Bangladesh. Los náufragos del segundo barco pequeño eran todos africanos, de Etiopía, Costa de Marfil, Egipto e Eritrea, y las 22 personas rescatadas al amanecer eran todos tunecinas. Algunas de las personas rescatadas ayer presentaban síntomas de hipotermía. Un niño discapacitado no acompañado tuvo que ser evacuado del barco en peligro en una camilla. Otros han sufrido inicialmente de la inhalación de combustible, pero se han recuperado rápidamente. Y una persona necesitó tratamiento inmediato por graves quemaduras de combustible.